internacional, que de hecho cualquier convenio de tratado tiene supremacía constitucional. La Constitución dice que los tratados están sobre la misma Constitución. Cuando se aprueba un tratado, más bien es obligatorio adecuar la Constitución para poderlo suscribir. Entonces es completamente lícita las extradiciones. Son completamente legales. No tendría por qué interponerse de eso. No tendría que ser un obstáculo para proceder a las inmediatas extradiciones de Juan Orlando, del Tigre Bonilla y cualquier otro funcionario que venga. Personalmente le tengo pavor, a ti le digo, le tengo miedo a que sin que se extradite a Juan Orlando, al Tigre Bonilla y esos otros montones de personas que están vinculadas con esta red de crimen organizado y habrán otras redes. Porque yo recuerdo muy bien mi experiencia en el 2014-2018, que los que promovían la reglamentación de la extradición eran los narcotraficantes y los que buscaban era ponerle candados para que no los extraditaran. Porque empezaban el proceso de extradición. Entonces yo creo que ahorita que estamos en un nuevo amanecer en Honduras, que estamos limpiando la casa porque sin querer ser ofensiva, yo creo que que se lleven a los narcotraficantes va a permitir cierta limpieza. No lo va a solucionar. No es que Honduras... Pero es importante. Y no se ha podido hacer en Honduras. El poder no ha podido el ministerio público. Bueno, imagínese que el excefe de la Policía Nacional es extraditado por temas de narcotráfico. Entonces yo le digo, para mí me aterra. Y yo eso de que se reglamente, no porque una ley va a ser mala. O sea, la ley es una herramienta. Pero mi miedo es que quienes más hablan de este tema, impulsan este tema, lo que en mi experiencia en el pasado son los mismos narcotraficantes y personas vinculadas al crimen organizado, porque lo que andan buscando es una forma de ponerle candados y evitar las extradiciones. Que nos ayuden los norteamericanos y la justicia extranjera a limpiar la casa, que se lleven a esa red. Y una vez, pues tenemos medianamente sanidad, considero que será el momento oportuno para hablar de una ley. Porque no necesitamos la ley para extraditar a las personas.